Hola chicos, ¿cómo están? Les va a ser pero todo bien, miren, aquí estamos una vez más en Weblan Zul Y bueno, continuamos con nuestra aventura, sí señor, aquí en Weblan en el día 28 en el calendario de las recompensas levantándome con 100 moneditas, ¿no? 100 que te da cuenta Vamos a ver, estando en el VIP, ya pasó una hora, carajo, a ver si ni si estoy empezando, bueno está bien Lo que pasa es que aquí están 23 con 59, entramos en lo que es la competencia Y vemos que estoy en el 7, un 87.350 este y 59 millones, está bien Me quedo abajo pues, me quedé en el 168, ya bajé, ya el chino llegó aquí arriba, perfecto Ah, que me estaban mencionando algo sobre lo que era la... la mochila, la mochila ahora... La armadura nevada, la de oso, ¿qué opinas sobre esa armadura que traía de bueno? Si era mejor que la otra Ya vamos a ver, vamos a ver, vamos a verificarla, a ver qué tal está... Ehm... bueno, hoy... ya es navidad... ¿Qué le pidieron a Santa? Dejen en los comentarios a ver qué le pidieron a Santa, que la extraerá a Santa... Tenemos triple, perfecto, todas en... Bosque de alce, perfecto, entonces tenemos aquí, mi necromit, perfecto, todas allá abajo, dos difíciles, una media... Todo la vamos a agarrar, porque necesitamos la moneda, ya que si se dan cuenta, nos vamos a lo que es la mochila Solo mira lo que me queda aquí, y mira la cantidad de regalos que saqué ayer... Para poder... Eh... Si o si... Hacernos con... Eh... Estas... Estas... Estas puntuaciones... Dije que más o menos iba a estar ahí entre la pelea, pero yo creo que ya no lo quiero que alcance, pero... Vamos a intentarlo... Hablar sobre la mochila... Eh... la... la armadura... Y la armadura nevada, en este caso, sería... La del oso, esta... En comparación con la última, que es la poco común de este, por lo menos el sombrero... Vamos acá... Este tiene tres velocidades, este te da igual, pero... Dependiendo del caso, este es nivel 19... Y este es nivel 2 y tiene 74... ¿Es mejor? Sí, por supuesto, es que es mejor, incluso la... La durabilidad es mucho mejor... El calor sigue siendo el mismo... Lo que cambia es la durabilidad... Y la defensa... Es que es la defensa base pues... Pero la velocidad sigue siendo la mínima... Y aparte te da 30 puntos de vida... Lo sé que es mucho mejor, tanto esta como la pechera... Sabemos que es la misma... Te da vida también... Y te da más durabilidad... Y mucha más defensa... Casi que el doble... Y eso que es ni siquiera es la... Bueno, esta es la 6... Y esta es la 13... En la parte de los pantalones pues... Tenemos esta que te da 945 de durabilidad... 186... 35 de vida... El nivel 3... Y te da 108... Súper, súper mejor... En parte de la creación pues... No es tan cara... Si se da cuenta lo que es lo difícil de conseguir es el pelo... Que se saca del oso... Y estos que son con... Rondones de acero pues... La grana de hierro... Como he dicho... Y pues los pantalones también te dan... Más durabilidad... Este te da 20% de velocidad... Con 3 de velocidad... Y 30 de vida... Con 50... Al nivel 2... Y esta al nivel 15... Te da 45... 10... O sea, lo que te da... Te da el doble de la velocidad de movimiento... Incluso... Está barata para hacerlo... Para usarlo normalmente... Y coño... 2 de calor en los pies... Teniendo 20 de velocidad... Coño... No está ni tan cara ahí... En buen plan... Coño... No me he dado cuenta... Pues si te pones a 20... Te da 20% de movimiento... Con 50 de velocidad... Y nos vamos a aparte del cherry... Este da 20%... Claro... Este te da 254 con 700... Con 7000... Y este te da... 50... Es más barata obviamente... Coño... Pero te da 20 de movimiento... No está ni tan mal... Muy bien... Hasta barata... Ok... Vamos aquí... Vamos a guardar... Estos cueritos... Y esta comida... Y no sé que me toque... En la parte... De... 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 El arco... ено... Aquí... Aordre... De... De... Y... Sí... Te creo que me voy bien... Vamos entonces para la olla... A ver que nos conseguimos allá... Tengo alrededor de 3... Casi 300 regalos... montaditos con los dedos, aquí hay más aunque si se dan cuenta que no tengo avena, un culo no tengo nada me he caído la montada pero como me vine caminando hay que usar eso, caminar para arriba y para abajo porque no te alcanza la avena no tengo y tengo que comprar obviamente bueno ya lo estuve haciendo, me compre 140 de avena y saque esa cantidad de recursos del evento, qué pasa teniendo en cuenta que si le metemos y 8 puntos hicimos 1500 o sea más o menos vamos a gastarnos, vamos a agarrar como 30.000 puntos, no sé si lo alcance pero por lo menos estaré en la pelea aunque Klinisbo está peleando durísimo en la punta con lo que yo saqué de monedas hoy, acumulo unas 100 más, saco 100 obviamente 100 100 regalos, me lanzo otra vez a lo que es la la pelea pero es que es muy caro hasta el punto aquí es muy moneda, es muy jodido ya vamos a entrar al juego, entonces estamos en puntuación otra verificamos tun 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 tun, veamos que no se reseteamos, quítate ok, tengo 59.200 vamos a meter 25, ah bueno aquí quedan que faltaban 7 7, 8, 7 hay que ponerlas completas porque no dice que me vayan a robar 25, pum ahí estamos otra vez y el tablón no ha cambiado, aquí sí creo que va a cambiar no ha cambiado todavía, no estoy, no ha cambiado, eh que raro bueno 25, metemos aquí entonces 20 tenemos 20, 25 con 4, 20 tenemos 25, son 4 20 5, 2 6 son 6, 20 y 5 son 7, 20 y 5 son 8, 20 y 5 son 9, quiero engañar al sistema, son 19, 20 y 5 son 13, 19, 20 y 15 y estos serían pero me faltó un regalo, joder, bueno, entonces vemos aquí que llenamos un ratico la olla, vamos a ver cómo quedamos, en qué puntuación quedamos, debería haber quedado larga, 70 mil, bueno, 10 séptimo, todo abierto y 10 séptimo, no puede ser, bueno, debería estar entre el segundo, un tercer puesto, jaja, aquí en el tercer puesto, teniendo este aquí y le metí casi 300 regalos, está es caro, está que este se va a quedar aquí peleando duro, tengo que darle duro aquí para no perder, por lo menos agarrar 10 mil más hoy y quedarme entre los 3, entre los 3 primeros, pero es que mira, pasa un solo día, no sé si queda, me parece gustar que al entre los 3 primeros, bueno, vamos por las misiones, y tenemos entonces, oleada 5 y colocar el sello nivel 1, un sello de nivel 1, derrotar de la cueva, bueno, aquí tenemos esta, y tenemos esta, tenemos 5 misiones hoy, hacemos el cañón de prueba, nos lanzamos para acá, y hacemos la de abajo, perfecto, está listo, por eso metemos los regalos aquí, completamos otra ronda más, y le metí un coño a ese regalo, sacando cuenta, y creo que salió estafado, está estafado porque, no sé, no sé, no sé, a ver si se resetea ahorita la cuestión esta, de prueba, se va a gastar avena como no desgraciada, no tengo avena, pero es que eso es lo rudo, o sea, no tienes avena, gastas monedas, te mueves con avena, ahí, las monedas, bueno, yo tengo anillos ahí, no me imaginé que me iba a salir una anilla de anillos, no me imaginé, un anillo más uno, ya maté una cueva, agarro cualquier cueva, paso una son la cueva, y me... ok, los anillos, creo que tengo anillos aquí, si no me va a tener que devolver, joder, a ver, a ver, a ver, a ver, tu, 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 dime que tengo las 50, dime que tengo, si tengo, uff, menos mal, tin, tin, bien, el viejo este, hasta el 5, tan fácil, se mete aquí, ay no, yo no ve, espera, inguiza, una vez, metemos esto, metemos esto, y listo, activamos, ni voy a hacerlo ni loco, voy a activar el VIP, si lo puedo, no si puedo, hay una combi VIP, esa es la locura, bueno, lo que no tengo son muchas armas, y listo, listo, a ver que nivel es más, tienen 2, siguiente, automático, automático, claro, si salen del mismo lado, es que aquí salen bastantes, dicho, y eso es que es empezando, y pueden usar otro tipo de armas, armas más, menos potentes, siguiente automático, hay cuñones automático, hay cuñones automático, y el quinto serían los locos estos que, ay, son una nadilla, está bien, pero me van a matar por ustedes, y sabía que venía para acá, por eso es que no, no tengo armas, a ver que, no, te revientan los más, podría conectar más, encima no tengo, no tengo ahí nada de eso, ya listo, pasamos, listo, no, finalizamos, perfecto, ese traído, un anillo podría, oye, pero me da 3 de avena, y 25 monedas, está bien, que no chicos, yo no lo califico usted, si lo quiero reintentar, le doy reintentar, y ya, creo que sale gratis, así que, vamos a darle, entonces, ponemos esto para acá, ponemos la avena, y le damos go, vamos entonces, a la cola de espíritus, pues llegamos aquí, ya recuerden que tienen que limpiar esta zona, obviamente ya estaba limpia, a ver, si ya estaba limpia, pues yo estuve buscando, la avena de aquí, que no tenía avena, bueno, aquí que abre, uno abre los, los, los copros de aquí, como es que nos da, que se yo, nos da este, obviamente este es un, nivel 11, nivel 11, lo voy a sacar porque, tengo que poner un 11, entonces vamos a darle, la cueva está al 0, entramos aquí, puede ser cualquiera, yo voy a entrar esta, te piden el sello nivel 1, tú tienes, como no tengo sello en la cueva, este es nivel 0, llegas, inicio a la cueva de 0, obviamente, ese fue el último que yo quedé, por eso saco el sello del muerto, para no perderlo, que es bastante caro llegar ahí, y, lo que vamos a hacer es, limpiar la zona, hasta el boss, sacamos el sello del boss, que nos va a dar el nivel 1, le activamos el sello en la cueva, y listo, creo que es así, vamos a verificar, si no, vamos hasta, vamos a activar esto, y volvemos a matar, los tipos del sello, pero que ni siquiera, es necesario pasar para acá, hay que almacenar cosas aquí, o hacerlo así, hay que recogerlo, porque si no, estamos jodidos, para arriba, si este yo, hace un poquito más largo, pero, debió usar otra pistola, siempre derechito, mira que ni siquiera, como para los lados, derechito, abrimos aquí, por este lado, matamos, uno, dos, uno, cuatro, este va a venir, este, venimos con este, listo, lo matamos, seguimos derecho, derecho siempre, que pistola es este, es la misma a nivel 6, nivel 5, perdón, plano, el plano es el nivel 5, parece que pega durísimo, pero es por el porcentaje de daño, listo, agarramos esto, y agarramos el sello, sello, hechizar 1, que es el que nos están viendo, aquí, se dan cuenta, aquí, dice, coloque un sello nivel 1, y derrota el jefe de la cueva, la vaina, es que no sé, cuál es el jefe de la cueva, que nos toca, el jefe de esta, de esta cueva, puede ser el primer nivel, el segundo nivel, no sabemos, claro, cabe destacar, cuál es la diferencia, de colocar el sello, y no colocarlo, cuando tú colocas el sello, este, aumenta la dificultad de la cueva, al evitarnos un rollo, nosotros llegamos aquí, y colocamos el sello, nos aseguramos, que sea el sello nivel 1, lo ponemos, y activamos, pondremos el sello, ya está listo, esa es la misión, ya está listo, no? ah no, ahora tengo que matar el jefe, vamos a hablar del primero, vamos a hablar del primero, aunque no sabemos, si es el del Wendigo, aunque el Wendigo, es más fácil, tengo en cuenta, que ni siquiera, tuve que moverme mucho, eso dime por el medio, 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 lo voy por el primero, por el Sunukawa, porque, el Sunukawa ahora, por el Cese, porque muchas veces, el enemigo que te ponen, tiene que ser el primero, aunque yo ya mató al Wendigo, yo me puedo haber ido, por el Wendigo y ya, pero me voy a ir por el primero, por si acaso, sea ese, y no voy a tener que volver, a matar al otro, por culpa de no matar a ese, te dice, no te especifica cual, que es una vaina, que debería correr y bueno, coloca que jefe, vamos a matar, coño, derrota jefe, derrota que jefe, bueno, de que estas hablando, son vainas que tu no, que no están pendiente de, son detalles tontos, pero, otra cosa que deberían de colocar aquí, cuando se active la, cuando se active la furia, colocar el tiempo, en que van a llegar aquí, porque no tengo que salir al mapa, pues vuelven a poner, a ver si van a llegar, ya están llegando, cuanto es, a ver, ahorramos ese, ese proceso, ya que ponieron, ya que, que ponieron, colocaron la, la hora aquí, porque no colocan el tiempo aquí, no tenemos que estar saliendo, entrando al mapa, para ver que, cuanto le queda para llegar pues, si uno sigue, si uno sigue farmeando, no tiene que estar saliendo al mapa, aunque uno sabe al mapa, ratico, cierto modo, pero, es una ayuda, útil, es algo útil, es algo útil, no creas, ay coño, esto te maté en este lado, uy, yo no tengo armas, que, no tengo más, no tengo más ladillas, así que son un poco más duros, no se dan cuenta que tienen más vida, no lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer, si uno sigue, no lo tengo que hacer, si uno sigue, no lo tengo que hacer, fácil, fácil, sencillito, con las lemas, voy a usar, en esta, pistola de cochero, o de trinchero, o de trinchero, vamos a poner, por aquí, por aquí, por aquí, se borran ahí las balitas, con la derecha, con la derecha, vamos aquí, listo, no es que me traen las lemas, porque si no, ya media lemas, media lemas, y un poquito la otra, quítate palo, listo, lemas y media, o dos lemas, se las voy a ver aquí, cuando hay muchos bichos, no, es que a veces, pega un solo tiro, no es por el, el crítico, que tiene el arma, pero la va a estar pegando, me hace, el crítico del arma, aquí lo ven, 22, 22%, hit, esto, lo vamos a matar rapidito, hola misa, yo tiene que esta pila, porque si te pega, con el crítico ese, que está ahí, te revienta, quita el sello, más o dos, y el colmillito, nos vamos, ya está listo, bueno, llegamos a la olla, ya saben entonces, cómo subir los niveles del sello, cuál es el sello que nos pide, y cómo se hace, si te pide un sello 5, se hace el mismo proceso, se coloca el sello, se pasa la primera ronda, se agarra el sello del boss, no necesitas pasar las cuatro cuevas, simplemente matas un solo boss, colocas el sello 1, matas otra vez el mismo boss, te da el sello 2, y así sucesivamente, así que se van obteniendo, los niveles de los sellos, de los espíritus, para subir la dificultad de la cueva, cuál es la diferencia, que la cueva te da, mejores recursos, mayor dificultad, de los enemigos, pero te dan mejores cofres, los cofres finales de cada boss, te dan mejores recursos, que obviamente yo no los abrí, porque siempre me dan basura, los primeros niveles, entonces aquí vemos, que ya está terminado, volvemos con Mark, y esta también, Lead, sé que debería haberme dado, más puntos, debería, por ende debería haberme dado, un poquito más, estoy en tercer lugar, subí, un poquito más, por hacerlas rapidito, entonces todavía que, a 12.000 puntos, del primer lugar, yo prefiero quedarme entre estos puestos, pero obviamente, Angry Prey, no me va a dejar, ni los que estaban abajo, te vamos a colocar los que nos faltaba, creo que era uno, listo, ponemos el otro, y ponemos 11, bien, debería haberme dado, un poquito más, lo más probable es que sí, no me lo pone, pero, más tarde me lo pone, sigo, hasta los primeros puestos, no tengo monedas, creo que les estaba comentando, ay coño, esta campanita, voy a poner ahí nada, son 14, tenemos un nivel, listo, entonces vamos a buscar, de Fresno, lo que nos toca, bueno, entramos a la zona, recuerde que tenemos que buscar, dos mapas, y matar un jefe, a hacer capturar un, un bicho de estos, hay que haber, recompensas, fecha para el techo, ahí hay uno, perfecto, a la mesa, nada más que tengo espíritu, porque si no, los perros me dicen, reventa, como el primer mapa, un espumillón, debería darte más cosas, no sé por qué, nos colocaron los caballos, como más valioso, sabes, ha sido interesante, que colocaran eso así, porque, si yo me sacrifico, y saco más caballos, debería haber sacado más puntos, este es el del otro mapa, pero bueno, después pedí, limones, a una mata de guayaba, porque no te va a dar, de gabas, a los medicanos, le llaman gabas, allá viene, donde no, cabra mucho, vendete de aquí, a ver, que hay otro mapita, quítate, este se va, se me ha apuntado, hambre con la gana de comer, deja tu ladilla, 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 tienes un amigo atrás, me está disparando, desgraciado, quita, uh, 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 este sí está duro, i, qui, 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 qué difícil, porque te pones tan agresivo, viene el otro, oh, es fastidio, pano, se nos queda uno, bien, pues ya rápido, porque si no, este tipo, nos va a reventar, los poquitos, que no queda la pistola, quítate, que venía a ver otro, tu, 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 por aquí, por favor, no está, ahí no está, me piro, me piro, adiós, que tenemos ya listo, el de uno, lo malo del que viene, es que, vamos a capturar, el otro mapa, y encima, vamos a cazar el, el oso, y esto un poquito ladilla, porque se complica, implica cuando agarran las dos, a mí sale, yo les recomiendo que hagan esto, porque esto es para, la gente que sabe, o sea que tiene tiempo jugando, que agarra las dos difíciles, más la cacería, el mismo, en el mismo lugar, no, pero es que tú puedes hacer, agarrar una, después hacerla cuando tú quieras, yo eso lo sé, eso yo lo sé, pero es para que vean, que se puede hacer también, el chiste, ok, y no lo hagan así, si está empezando, porque, eso que hace recompensa, por ejemplo, un aplasta hueso ese, es difícil de matar con un arma normal, y si se te pega, el chicle ese, que es el, el cacer recompensa, que viene acompañado, con un, que es un francotirador, te revientan, te revientan, para, claramente, tú tienes que tener un arma, que contrarreste, a ese, a ese gigante, que se te va a venir encima, pues se te va a venir a reventar, y muchas veces, en ese caso, se viene el fuma, porque le toca a él, salir, o en caso de ese, también te viene, o el wendigo, o te puede venir el fantasmita, como me pasa ahorita, el espíritu de ese fantasma, porque, porque mira la hora que, pasa que me falte, que me salga el wendigo, en esta hora, y a la calle, que esta pila con eso, pila, pila, que me toca a oso, mira que esta el que me falta, tan tan tan, que no me salga mal, los francotiradores, y los hermanos, salto, me sale esto, y ya no me salen los trotipos, pues yo leo el mapa, y ya esta, listo, ahora no me facilito, perfecto, entonces aquí, vamos a la bicha esta, cuño, la patica, la patica, dale a la patica, dale a la patica, dale a la patica, dale a la patica de los, que hace tu por ahí, este por aquí entonces, se lo ponen pegado a este lado, porque, eh, mientras el paso, ponde a paso el oso, pollo, si no, este pago por, por pecador, caminando con más calma, por aquí, hacía falta matarlo, no, 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 coño, por donde cogió la vaina esta, no me di cuenta, es que no sale la pata, tengo la coordinación, pega el chipote, no hay pata, ah, pues ahora ir a buscala, ah, no quedo con eso, hueón, ni Meta, roja, míralo aquí noreste Rafael, noreste noreste pero que conchina es esta, vale, porque ponen eso así y se ve un coño noreste 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 noreste, pero es que no se entiende para allá antes es para arriba para la derecha adivinando no, madre que cagada es que haga con esa pata y no es mi culpa ojo en la pata podría ser que no me aquí se pierde a ver lo que la inate para este lado mira está para este lado mire que paso, que paso eh, eh lo perro no, un mármol no, no yo lo sabía maldita sea yo sabía esa miercoles que cagada, ay Dios mío vamos a agarrar otra de esta vaina noreste, rápido, adiós, 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 quedamos aquí, noroeste, adiós, 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 está por aquí aquí está la patica, ahora sí sale la pata, pero es ahí, era ahí que estaba piche, noroeste, a la mierda, aquí me volví a perder la derecha, Dios, que podrido, esas patas, esas patas no sirven, como en esa miercoles, de inercia claro, es que es difícil, o sea, sobreentiende, al sureste, no me tengo que devolver joder, no mire que tengo que devolverme coño, el buen dingo, pana joder no chame, que coordinación tan asquerosa, tirador, muérete o este, ahí está no chame, horrible, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ok, hay capa perro no te lo ponen para este lado, te lo ponen para el otro lado, para el lado contrario, para lo que está buscando viene la aladilla, se acerca la aladilla, un dos, un dos no importa que me aparezca él solo también, esta si es jodida, puede ser que le digo, o sea, agarrarlo es masoquismo, veis que va al contrario, se va al contrario, se va al contrario, se va al cual puede venir el sureste, mira sur y allá 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 y para la madre agua recita ahí estás cariño no pero porque le pega quítate aquí dios nooo que hacer me estaba pegando al lobo y el lobo me estaba pegando a mí es que todo se lo ponen ahí un zorro que hace un zorro ahí que hace un zorro ahí que hace ese lobo ahí niña sale el lobo ahí salen los lobos blancos dios y se me pega el chicle parece un chicle el tipo lástima que no tenía por lo menos con mil monedas y hubiese hecho por lo menos 200 puntos más bueno la peli es raro qué lástima porque hacerlo de manera renta se hace pero es que hará un chingo y nadie se va a rendir se va a adquirir esos puestos como sea con esa que le saqué de 10 mil puntos al segundo pero el tercero qué complicado mantenerse en ese puesto hay que ser por lo menos 10.000 puntos diarios en 10.000 son 200 pero bueno aquí no hay tipitos con carabillas para acá oye se han matado a los carabes pero a veces se venía a matar de hecho bonito ahí está el regalo pero como arroz no salía ellos gastando avena y no me salían no me salía Ayyyy Coño, dónde estarán los carajos estos Ahí está la marca No, otra caja más, la joder Eso es mentira ¿Dónde estás buscando y no te lo... Mira que no me sale, ¿no? Dios Estoy tirando la vuelta entera, ¿dónde está detrás de los tipos? Diseño jodido ya esta aqui arriba ah bueno pues bien bonito vamos por aqui ya esta por este lado verga tampoco esta aqui pero es que donde esta ah mi donde salio el santa club pues eso esta aqui chamo mira mira aqui pero que pasa aqui chamo ahhh 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 mira no esta donde esta la marca la estoy buscando joder pero siguen robando su vaina quien esta quitando algo joder ahi esta ahi esta ahhh le pase por el lado como 5 veces vamos por la parte de arriba noreste pero si tienes hambre ahora por que? ahhh noreste aqui si 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 sube 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 aqui pero y la pata aqui esta durete vamos vamos rápido tu 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 esta jodido mira la eh no chamo pero que esto puede ser no lo ve no lo ve no lo ve para arriba abajo no lo ve no lo ve ahi esta ahi esta ahi esta venga aca uno dos tres cuatro cinco ya se acabó mi cabeza pesadilla vamonos 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 una mamarega yo arrecho estuvo dificil mi 24 eh ahhh a la misona a la misona por ustedes perrito eres mio gracias vamos con el otro llegamos con el segundo difícil vamos a ver que es lo que es esta facilita aqui esta facilita aqui vamos a matarlo aqui ehh camon ahi se me va a romper el arma se me va a romper no se me romper hay que me pegar un pepazo por si acaso listo 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 calito entonces agatamos tres armas en ese momentico dios vamonos hasta la ciudad pues bueno llegamos a la ciudad del rezastre gracias a mi brujula piche porque no tenia otra no me di cuenta no me percate de aquello pero recuperamos 55 el gato vino niño concho el tio tenemos 726 perfecto aqui tenemos para dos rondas de 350 coño no lo voy a hacer no puedo hacer tres rondas de 350 porque si la hago me quedo mamando y loco estos son 85 más 90 que estamos 25 estamos 50 monedas entonces lo que recuperamos fue 90 170 mira está bien entonces aquí estamos tenemos entonces dos tubos un poco comunes y 12 del invierno tenemos aquí 5 6 7 me lo tengo que quedar porque voy a seguir con obviamente buscando regalos ahí si hago algo vamos a abrirlo un poco comunes a ver que nos sale pantalones y sombrero me falta un creo que fue un un saludo a santiago creo que era santiago no recuerdo muy bien el nombre que me lo vuelvo a colocar en el en comentarios todo lo que quieran un saludo para el video que viene vamos a abrir los tubos entonces abrimos el siguiente el cuchillo de regalo daga regalo nivel 2 venimos este al nivel 4 piruleta los pantalones nivel 2 perfecto sombrero nivel 5 ya lo tenemos al máximo la piruleta de ballesta nivel 4 perfecto tenemos la guadaña el 4 ya está pegando durísimo perfecto y a la piruleta el 5 esto es lo que pega 13% 470 en la siguiente tenemos el bastón de noel tenemos pantalones rojos a nivel 2 el bastón de caramelo a nivel 4 está pegando duro la campanita 100% crítico 40% de la defensa enemiga está rechísimo a nivel 5 y el último el alcohol con el acornamento de ciervo está bien está pegado duro también bueno nada muchachos espero que les haya gustado olviden de darle like suscribirse si no se han suscrito comenten y compartan que tengan una feliz navidad que es un próspero año nuevo muchos regalitos se olviden disfruten la vida y dejen de vivir a los demás nos va a un gran saludazo pues y hasta luego y y y y y Gracias.